Hola mis ángeles, que tal? Espero os encontréis todos y todas maravillosamente bien. Soy Maribel y os doy la bienvenida un día más a este vuestro canal Atarot Asma Gitana. Bien mis amores, este vídeo es solamente a nivel informativo respecto a lo que ya os estuve pasando anoche a través del apartado de comunidad de aquí del canal avisándoos de que tengáis muchísimo, muchísimo cuidado de que no os dejéis engañar por favor. Lo que no puedo permitir, lo que quiero dejar muy claro a todos mis queridos suscriptores lo que no puedo permitir, ni lo voy a permitir, ni lo voy a permitir, es que os engañen y mucho menos que os estafen. Como bien os indiqué anoche a través del apartado de comunidad, en el momento en que a mí me pasó lo siguiente mis amores a mí me escribió una suscriptora mía, bueno que quería saber si yo estaba haciendo consultas de evidencia y tarot consultas. Entonces os mandé el pantallazo como pudisteis comprobar de lo que este personaje le había puesto a mi suscriptora a través de esta página que ha creado en Facebook, ha creado concretamente, bueno yo rápidamente di con la página la suscriptora no sabía, simplemente claro se dirigió a mí por WhatsApp y me dijo Maribel ya está haciendo usted consultas y le dije no, 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 yo ya llevo dos años sin, bueno y lo sabéis todos mis suscriptores, no por nada sino porque sabéis mis amores, que yo llevo muchos años en televisión, ahora mismo nos están haciendo directos en televisión debido a la situación conocida por todos a nivel mundial, directos no estoy haciendo pero sí algún programa que otro grabado para dos productoras con las que llevo trabajando años, con lo cual entre las grabaciones de televisión de dichas productoras y atenderos a vosotros que para mí es importantísimo, pues no tengo tiempo, claro si el día tuviese 72 horas o 48 a lo mejor sí, pero no puedo ampliar las horas del día mis amores entonces no me queda tiempo, sino de verdad que encantadísima, como sabéis bien que bueno que os he estado haciendo consultas a muchísimos de mis suscriptores a lo largo de 5 o 6 meses pero ya cuando vi que no me quedaba tiempo dije es imposible, no puedo multiplicar las horas del día ni las puedo duplicar, lógicamente entonces, bueno, estos personajes han creado concretamente a fecha del 21 de junio del 21 de junio del 2021 han creado esta página falsa en Facebook con el nombre de mi canal con la foto de perfil de mi canal, mis amores, con el fondo que yo tengo puesto en mi canal han copiado todo, han plagiado todo, donde incluso en el apartado de información de dicha página falsa de Facebook han tenido la desfachatez y el descaro de poner obra social ponen obra social que si clicas ahí en ese enlace te lleva a otro apartado de otra página que ahí realmente no pone con claridad absolutamente nada es un plagio, yo ya lo he, ya están denunciados a través de Facebook ya varias personas, seguidoras mías, se están denunciando también dentro de esa página diciendo que por favor no se dejen que los estafen que es una estafa, que es una página falsa que no soy yo, que no es Maribel, que no es Tarot Alma Gitana y bueno pues es lo que os puedo decir donde, bueno pues claro, esta suscriptora mía al ver esta página falsa en Facebook bueno pues vio claro el nombre de mi canal y dijo, ah pues es Maribel ah bueno pues voy a ver a ver si ya está haciendo consultas, ¿no? pensó la mujer entonces resulta de que clica y fue el trocito de pantallazo pude mandaros hasta donde pude porque como bien os he dejado dicho en el apartado de comunidad afortunadamente y me siento muy orgullosa tengo varios familiares policías y dos primos hermanos abogados con lo cual creo que estoy súper bien protegida mis amores y vosotros también por eso no os preocupéis entonces vamos al tema que entonces esta suscriptora le escribió y le dijo pero bueno lo que yo os mande hasta donde pude mandar no me dejan más, ¿vale? usted es Maribel de Tarot Alma Gitana si usted me dijo que hace un mes que yo le puse un WhatsApp Maribel que usted no estaba haciendo consultas ¿cierto es? como os lo digo a todos los que me mandáis WhatsApp o me enviáis correos electrónicos es la verdad la verdad solamente tiene un camino mis amores entonces esa fue su extrañeza ¿no? de esta suscriptora y entonces a lo que esta esta personaja le responde que os lo mande lo tenéis en comunidad sí, sí soy yo sí, pero ya sí ahorita con esa palabra ahorita sí las estoy haciendo las consultas ahora en diciembre ahorita sí ahorita sí en diciembre las estoy haciendo perdóneme por le contesta a mi suscriptora perdóneme por el retraso por no haberle respondido antes pero claro es que he estado muy liada he tenido mucho trabajo debe de verse muchos de mis vídeos y bueno el tema es ese mis amores que es que pone en un apartado de esa página falsa ahí está insertado el link de mi canal y debajo de dicho link tiene la desfachatez la poca vergüenza y el descaro de poner obra social y en la página falsa principal lo mismo debajo de Tarot Alma Gitana pone obra social la obra social que ella está haciendo es tratar de limpiar el bolsillo a las pobres personas que ignorantemente creyendo que es Maribel de Tarot Alma Gitana yo bueno pues esto esto ya la policía irá destapando todas las situaciones y las van a destapar mis amores porque como dice el refrán la policía no es tonta entonces yo afortunadamente como digo tengo familiares en la policía tengo dos primos abogados y toda esta situación ya se está moviendo vale yo estoy muy protegida pero lo que quiero es que lo estéis vosotros también todos mis queridos suscriptores me debo a vosotros esta gran familia de Tarot Alma Gitana se ha creado y ha llegado al número de suscriptores que ha llegado única y exclusivamente gracias a todos vosotros como siempre digo mis amores el éxito el triunfo es vuestro no es mío porque yo sin vosotros no estaría aquí a día de hoy al igual que en televisión no tendría la audiencia la gran audiencia televisiva que tengo durante años si no fuera por mi audiencia por todos los seguidores que me siguen y que me llevan siguiendo desde hace muchos años en televisión y aquí en mi canal en el vuestro también es lo mismo gracias a vosotros gracias a todos mis seguidores a todos mis suscriptores somos hemos llegado a ser esta gran familia vale y valoro muchísimo vuestros likes valoro muchísimo vuestras visualizaciones valoro muchísimo esos mensajes con ese gran cariño esas palabras llenas llenas de cariño llenas de estima llenas o sea de corazón porque eso es algo que se nota y que se percibe y recordaros una vez más que ese cariño es recíproco repito no soy yo esa página la han creado con el nombre de mi canal vale están ofreciendo consultas están diciéndole a las personas porque bueno la policía no es tonta y están averiguando que hacen trabajos que hacen amarres están estafando a la gente yo lo que lamento muchísimo de verdad ya lo averiguarán en mi familia y el resto de la policía a ver hasta qué punto hasta dónde han llegado estas personas y si han estafado a la gente es que no tengo ni idea no tengo ni idea mis amores eso es lo que tengo clavado en el alma y lo que me duele ¿no? que tal vez a lo mejor haya habido personas de mis suscriptores que hayan caído en la trampa dejándose llevar pensando que era Maribel que era yo y hayan pagado a lo mejor un dineral por trabajos por supuestos trabajos o hayan pagado consultas o hayan es que no tengo ni idea ya digo la policía ya está a manos a la obra y bueno en Facebook ya están denunciados también pero la policía está a manos a la obra parte de ellos mi familia y el resto de comisaría de policía entonces por eso digo yo estoy muy protegida frente a todo estoy protegida a nivel policial estoy protegida a nivel religioso y a nivel santoral ¿vale? pero lo que lo que quiero es que vosotros también no estéis mis amores no puedo permitir y no lo voy a permitir conmigo topan en hueso no topan en hierro totalmente no voy a permitir que a mis suscriptores me los estace nadie entonces yo anoche fue de madrugada aquí en España cuando yo recibí este WhatsApp por parte de esta querida suscriptora lo cual desde aquí también ya por WhatsApp se lo he dicho pero le doy las gracias de todo corazón porque gracias a ella porque esto lleva esta página lleva creada desde junio del 2021 es decir siete meses entonces a saber a la cantidad de pobres personas que habrán engañado que habrán o que supuestamente o supuestamente habrán estafado claro con amarres con trabajos yo no estoy haciendo consultas mis amores llevo ya casi dos años no tengo tiempo me reitero en dicho tema para de verdad para que no haya ninguna duda yo tampoco hago rituales ni trabajos de magia a nadie a nadie yo solamente me dedico a hacer mis recomendaciones de rituales de baños de ayuda a las personas en mis programas de televisión y aquí total e íntegramente para vosotros para mis queridos suscriptores donde sabéis que tenéis vuestros rituales que os voy subiendo vuestros baños baños espirituales de limpias rompimientos de todo que os voy subiendo los interactivos que os voy subiendo semanalmente la maravillosa lectura gitana de los pozos del café que os voy subiendo predicciones también con lectura de cartas de oráculos con de todo y evidentemente y sin dudarlo con esos mensajes como medium que soy que mis guías espirituales me van pasando para vosotros como lo hacen cuando estoy en televisión para las llamadas que yo recibo en los programas entonces mis amores por favor yo no puedo de momento no puedo brindar más más datos de esa página falsa de momento no puedo no puedo entrar en otra serie de honduras porque no me lo permite la policía sé hasta dónde puedo hablar y lo que tengo que decir pero estáis ya sobre avisados y sobre avisadas por favor no caigáis en el error no caigáis en el error no es mi página de facebook no lo es de acuerdo la han creado falsamente entonces no quiero ya entreteneros más quedar muy pendientes mis amores porque bueno voy a empezar a grabar cositas y bueno vais a tener como siempre esta semana como cada semana vuestras predicciones semanales con la maravillosa lectura gitana de los pozos del café lectura que llevo haciendo toda mi vida como de tantas y tantas mancias porque sabéis bien que bueno que yo no lo he aprendido en libros hablo por mi yo nací con este don como lo tenían todos mis antepasados maternos esta bonita mediunidad y todo esto y esa sabiduría que tenían para saber que baño preparar para esta situación para aquella para la otra los rituales siempre al servicio de los demás y ayudando a la humanidad vale que es lo que hay que hacer entonces esto yo no me gustan las injusticias no hacia mi sino hacia ninguna persona porque creerme de verdad que yo en la vida normal si veo cualquier injusticia ya sea en la calle donde quiera que sea no lo permito no me gustan las injusticias no solamente hacia mi ni hacia nadie y en este caso vosotros sois mi segunda familia todos mis queridos suscriptores entonces no voy a permitir que nadie os engañe y muchísimo menos que nadie os estafe y muchísimo menos encima plagiándome plagiándome y poniendo o sea poniendo el nombre de mi canal pero es que es que no se puede no se puede tener más poca más poca más poca vergüenza vale pero bueno en esta vida todo se paga no la hagas no la temas como decía mi madre que en paz descanse que era una persona muy religiosa gran espiritista y muy creyente decía entre cielo y tierra no puede haber nada oculto yo he tardado siete meses en enterarme pero tengo algo mis amores que si no es al mes es a los tres meses es a los siete las situaciones que a mí me hagan a mis espaldas o las traiciones me las ponen de pantalla frente a mí sin yo mover ni un dedo sin poner ni un solo vaso de agua para dicha situación porque aquí cada uno tenemos lo nuestro y bueno pues yo afortunadamente lo que tengo ese cuadro espiritual y mis santos saben muy bien lo que tienen que hacer vale pues como cada uno con sus protecciones entonces mis amores no os entretengo más quedar pendientes si os ha gustado el vídeo este vídeo a título informativo y de sobreaviso yo os invito a que me regaléis un like una manita para arriba y a que lo compartáis compartirlo compartirlos todos pero es muy importante que este también lo compartáis que lo hagáis llegar a muchísimas personas yo ya he avisado en las redes sociales que he tenido que avisar he pasado los pantallazos de esta tiparraca de todo lo que tiene a mi nombre a nombre de mi canal ya están en las redes sociales ya están avisadas vale todos mis seguidores de todas las redes sociales ya están avisadas pero a quienes primero avisé lógicamente fue anoche de madrugada a vosotros vía comunidad y bueno y quería desde luego he considerado que merecíais que yo os grabase este vídeo vale me dirigiese a vosotros dandoos toda esta toda esta serie de explicaciones porque os lo merecéis muy mucho entonces mis amores activar campanita de notificaciones por favor en todos los vídeos míos que veáis para que así os lleguen todos yo os pueda enviar ese mensajito cada vez que Maribel suba vídeos cada vez que yo suba contenido y no os perdáis nada porque vienen sorpresas maravillosas que van a ser de vuestro gran interés y os van a servir de muchísima ayuda y bueno pues ya sabéis esta es vuestra segunda casa vosotros sois mi segunda familia y de verdad aunque estemos a miles de kilómetros mis amores y no pueda abrazaros físicamente pero ese abrazo virtual y ese mi cariño lo tenéis lo tenéis siempre os llevo ahí en un pedacito de mi corazón os llevo y que sepáis que cada día cuando yo hago mis oraciones a mis santos a mis guías pido por todos vosotros pido por todos mis queridos suscriptores no os entretengo más activar esa campanita para que os lleguen todos los vídeos cada vez que yo suba vídeos regalarme ese like si os ha gustado el vídeo y compartirlo por favor compartirlo donde vosotros lo tengáis que compartir via whatsapp correo electrónico en vuestras redes sociales que se acabe de enterar todo el mundo que es un plagio que es una página falsa y que es un personaje que me está plagiando y que está engañando y supuestamente y supuestamente fijaros bien siempre hay que ir con ese supuestamente como os digo tengo familia en la policía y mis primos abogados fijaros si yo no voy a saber de leyes por eso a veces en los vídeos sabéis que cuando aparecen temas delicados en la lectura del café o en las cartas o lo que quiera que sea yo siempre digo con ese presuntamente o supuestamente por delante porque aquí no hay ningún supuestamente está clarísimo que me están plagiando y están engañando a muchos de mis suscriptores y a mucha gente más claro que pique seguidores míos a lo mejor de otras redes sociales etcétera pero aún así siempre hay que ir con ese supuestamente mis amores sé bien lo que me digo os quiero muchísimo os envío de verdad un besazo virtual pero con todo mi cariño un enorme abrazo de luz besitos y bendiciones muchísimas gracias 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 gracias